El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El ritmo de la mañana, Ritmo 96. A mí me gusta mucho el tema de la realeza, al igual que a la madre de Adriana, que le encantan esos temas. Se las conoce todas. Y siempre ando leyendo de la realeza europea, pero la que ha monopolizado la conversación en esta semana han sido las entrevistas que ha dado el Príncipe Harry. Le ha dado varias, una de ellas para 60 Minutos, que es un programa periodístico de CBS, que tiene muchísimos años. Otro para la cadena ITV, que es una importante cadena de televisión británica. Y ha estado en esta gira de promoción de sus memorias, que hemos enterado desde que perdió la virginidad con una vieja hasta los 17 años, que fuma y consume droga y todavía los otros días estaba fumando marihuana en California. Fumar marihuana es como ver sobre fresco ahora mismo. Eso no es nada. También a Harry ha dicho la problemática de su relación con su hermano y con otros miembros de la realeza británica. Es una institución compleja, difícil de entender, para los que tal vez vemos la vida de una forma. No, no, desde una... Estamos acostumbrados a este lado del planeta. No entendemos lo que es servir en la realeza, ser miembro de la realeza. ¿Qué significado tiene eso dentro de la cultura británica y para los británicos y ex-colonias británicas alrededor de todo el planeta? Y para la mancomunidad de naciones también que ellos han compuesto. Pero lo que sí estamos de acuerdo mucho, desde la entrevista que dio a Oprah Winfrey, que muchos alegan que se le pagó un dineral, hace un tiempecito, a Harry y a Meghan, lo que debemos de estar claros es que tanto Meghan como Harry están tratando de sacar la mayor cantidad de dinero posible, puesto de que ellos tomaron la decisión de apartarse de la corona, de no formar parte de ese grupo de personas que tienen compromisos, agendas, que sirven, etcétera, y que se le mantiene, básicamente. Él le paga seguridad, él le paga la vivienda donde vive, los gastos de toda la vaina, pero tienen unas obligaciones dentro de la institución. Y decidieron ir a vivir una vida de plebeyos a California porque él eligió esta cuaima, esta serpiente de poza. Entonces, una mujer, una actriz, de lista C, lista C. Oye, también C. Lista C. Tú sabes que así es de A-list, B-list, C-list, D and F. Ella es C. Y cuidado si no es E. Era hasta ese momento. Entonces, esta Jeva vio en Harry el escalón que ella necesitaba para poder crear un hombre global que no lo tenía. Egan Markle, claro, salía en esa serie, pero una serie que la veía un grupo muy pequeño de personas. O sea, no estamos hablando de una mega, no era una mega serie, ni ella era la mega actriz conocida. Egan se hace conocida a nivel global porque se mete en una relación con este carajo. Se casa en el 2016, si no me equivoco con él, y desde entonces no ha sido más que un cáncer para la familia real británica y para el mismo Harry que decidió tener su propia versión de Yoko Ono en su vida, que es Megan Markle. Entonces, ahora anda en esta gira de medios, ha dicho de todo, y lo más triste es que tal vez él presume o él entiende que haciendo todo esto, que lo hace por dinero y por venganza y por envidia y para dañar a su familia, él quiere como que la familia se lo coja a Chilin. Ah, claro. Tiene consecuencias mi rey. Digo, mi príncipe. Paul, mi príncipe, porque rey nunca será. Exacto. Mi príncipe, porque rey nunca va a ser. Entonces, los medios ya están un poco hartos de Harry y este postureo, porque tú sabes que es lo más dramático, lo peor, lo que yo decía más temprano. A mí lo que más me encojona es gente lo suficientemente privilegiada, queriendo sentarse en una pantalla de un televisor, en un set de televisión, a convencernos a nosotros qué desgraciada ha sido su vida. Sí. Qué víctima ha sido él. Harry del Diablo. Por favor. Harry del Diablo, tú naciste en Inglaterra. Tú eres hijo de un príncipe caballo. En cuna de oro, literalmente. O sea, el día que tú dijiste ña, habían 15, 65 nanas cuidándote, viejo. Esa leche que tú te bebiste de chiquito. Diana no cogió lucha para darte un biberón de leche. O sea, todo el mundo tiene sufrimiento y qué pena que le haya tenido que pasar por el trauma de la muerte de su madre o tener que cargarle de muy joven con la atención y la expectativa del público por ser quien él es. Pero víctima tú no eres, mi vida. Y en un mundo con tantos problemas no nos importa un maldito huevo que te lleve el demonio. completo y absolutamente. Te arrastre a lo más profundo del averno y termines comiendo. Porque lo peor que hay es ver a gente que viene de estratos, y en este caso no he hablado de un estrato, sino de lo más alto de la cúspide de los privilegios en el mundo, a querernos convencer y decirnos, mira qué víctima yo soy. Harry ha querido explotar eso junto con la mil veces carente de gracia y talento mega marco. Bueno, ya tiene talento para hacer daño. Para hacer daño tiene mucho talento. Entonces ya hasta los medios americanos están hartos. Ya la última entrevista que dio él fue anoche con este Colbert, el de CBS en la noche, el del Late Show. El Late Show. Ajá. El Late Show se quedan en CBS. Y la prensa lo reseña de esta manera. Dice, ahora incluso hasta los medios estadounidenses están hartos de Harry. New York Times dice que sus comentarios son repetitivos y aburridos. La ex corresponsal del periódico en Londres, Sarah Leo, escribió ayer un artículo que se titula ¿Ha seguido su curso la gira de confesiones del príncipe Harry? Cuando se le preguntó si la ola parece estar cambiando en las actitudes de los estadounidenses hacia Harry y Meghan. Se produce después de que el periódico desarrollara una... es que le diera espacio al artículo de esta periodista. Dice que el New York Times ha publicado un artículo en el que sugiere que los estadounidenses pueden estar ya cansados de las quejas del príncipe Harry. Según la ex corresponsal que hacía la pregunta, dice que ella dijo que la gente en Estados Unidos tenía una debilidad por la realeza en el exilio, pero agregó que hay tantas revelaciones que el público puede soportar, ya no lo soporta. Ella preguntó si los problemas C se habían vuelto tan repetitivos o incluso aburridos que habían erosionado su marca personal. Miss Lyle escribió una vez que han agotado el tema de sí mismos, ¿qué les queda por hablar? Exactamente. En 2021, Harry y Meghan iniciaron una entrevista explosiva con Oprah Winfrey para la cadena de televisión CBS. Esto fue seguido por la serie documental de Netflix de seis partes de la pareja que se lanzó en diciembre. Ahora, solo unas semanas después, el duque ha estado haciendo una serie de entrevistas televisivas para promocionar sus nuevas memorias Spurr, incluso en el canal británico ITV. El artículo de The New York Times admitió que Harry, que estaba revelando detalles familiares privados, estaba presentando un marcado contraste con William y Kate, quienes habían dicho públicamente exactamente nada sobre esto. Sigue diciendo el artículo si la computadora... Este es 2021, el año de la computadora. 2023. 23. Citó a un experto en relaciones públicas, Jeffrey W. Snader, quien dijo que hubo una sobrecarga del príncipe Harry y Meghan y cuestionó si tal vez hay un límite natural para eso. El experto en gestión de crisis, Howard Brackman, le dijo al periódico que realmente solo puedes contar tu historia una vez y que su actividad en los medios me parece un poco de televisión de realidad, de reality show. El artículo de Miss Lyle señala algo ha cambiado a juzgar por la respuesta hasta ahora, incluso en Estados Unidos que tienen una debilidad por la realeza en el exilio y una tolerancia generalmente mayor que Gran Bretaña en las historias tendenciosas sobre cómo superar el trauma y la disfunción familiar, existe la sensación de que el público no puede digerir tantas revelaciones. El New York Times ha apodado la vieja dama gris ha sido conocido por sus artículos muy críticos sobre Gran Bretaña en los últimos años. En septiembre el periódico desató ira después de publicar un artículo sobre el día de la muerte de la reina que decía que la difunta monarca había ayudado a oscurecer una historia sangrienta. Un artículo escrito para el periódico por un académico de Harvard que usó la muerte para atacar los males de la historia británica. En agosto del año pasado Andrew Neal escribió un artículo para el Daily Mail abrió sobre cómo los artículos del New York Times representan regularmente a Gran Bretaña como un infierno plagado de plagas y golpeado por la pobreza y en declive terminal. así que la gente lo que está harta de Harry hasta yo que no le estoy dando seguimiento me sale la noticia a mí me sale me sale mucho y yo te digo que como me gusta mucho el tema de la realeza europea y la vaina la reina no sé qué diablo la reina no sé qué cosa yo antes le dedicaba mucho tiempo corazón corazón en televisión la infanta no sé quién el príncipe no sé qué cosa yo creo que hay que saber ser víctima y estoy de acuerdo con lo que dice uno de los Brackman uno de los que ha sido consultado que tú solo puedes contar tu historia una vez ya en la entrevista de Oprah ellos contaron todo en el documental entonces sale hasta la reacción de la reacción de la reacción de la reacción entonces uno está harto ya harto harto y de verdad Harry no es víctima de nadie es una gente hiper privilegiada hiper privilegiada y Megan vio en este tipo un hombre al que estoy seguro que no ama la oportunidad de su vida entera de convertirse en una personalidad a escala global que no lo iba a hacer con su mediocre y pobre actuación en una serie de pocamonta no lo iba a hacer pescó y supo pescar como le dicen en las en las sociedades europeas esto social climber 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 esa misma como se llama la 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 ustedes quieren ver que tantas hay en el mundo así varones y hembra porque hay casos y casos de los dos lados veanse house of gucci que está basado en un libro escrito por una periodista luego de la saga que terminó con la muerte del heredero de los gucci en la década de los 90 a mano de su esposa una arpía que se casó con ese tigre y le destruyó la vida la destruyó tanto que lo mató lo mandó a matar duró 20 y pico de años presa si hay muchas y megan lo único que nos está dando nosotros es lo que ahora se consume tema de conversación pan y circo y harry también si si pero no es verdad que que ninguno de los dos son víctimas ningunos ningunos de los dos ya ese discurso estamos altos estamos altos oye wow cuánto más va él a decir qué más le queda qué nuevo tiene para decir que no se haya dicho yo vi lo de la serie vendrá después la reacción de lo que ha pasado ahora y entonces ahí tendremos otra temporada sí de de la vida de harry y megan que bastante hartos nos tienen megan harry yo vi que salió la serie en me salió en netflix pero yo no la he visto o sea ya yo estoy tan hastiada del tema pero que de megan y harry sí hay una miniserie de ellos sí desde que yo vi el avance déjame yo ni acercarme aquí porque que ya me tiene como cansada y siento también como que él está golpeando tan fuerte algo que lo llevó a lo que él es hoy en día sea bueno sea malo no sé como que tú no le haces tanto daño a la gente que supuestamente tú quieres alegremente claro a tu familia que pasa no 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 me gusta es a mí lo personal quería tener una vida de lujos pero sin tener responsabilidad entonces para poder tener esos lujos tiene que buscar dinero claro y para buscar dinero tiene que venderle una historia que sea interesante y sensacional a quienes decidan comprársela porque si no no te van a pagar o en el mercado no tendrás mucho valor obviamente él va a vender este libro y le va a ir bastante bien claro pero ya que deje de venderse como que es una víctima que no lo eres el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app app ritmo noventa y seis una estación del grupo medrano